Un glitch, un glitch, un glitch Eh, ¿lo que es? ¿Lo que es, tío? ¡Ah! Mira, un dino. ¡Oh! Este mod que ya enseñaronlo Los dinos duermen en Genesis, tío ¡Mira un mod que lo has dicho! ¡Ah, mira! Es un mod tuyo. Es un mod nuevo que he puesto Y fijaos, está durmiendo el dino Oye, que se despierta, que se despierta Cuidado que se calienta, eh ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Ahora que voy! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que dio la tanki, ¿sabes? ¡Que dio la tanki! ¡Ja, ja, ja! ¡La pereza! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Viene para casa primera! ¡Va para casa! ¡Va para casa! ¡Va para casa! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Ha votado! ¡Ha votado! ¡Ha votado! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ha votado a Kere! ¡Ja, ja! ¡Pete! ¡Va! En serio, macho ¡Haz el tepe de la cama y vamos para ir! ¡Vale, vale! ¡Me he pegado a la marioneta a ella! ¡Me pido! ¡Ay, que me está pegando a mí! ¡Oh, Dios, Kere! ¡No, no! ¡Me ha matado! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Ark. Y venido de nuevo a Ark Genesis. Y nos vamos a mover un poquito porque nos van a pegar una paliza en tres, en dos, en uno. ¡Tiremos para allá! ¡Tiremos para otro lado! ¡Los vosquitos, los versículos! Pues eso, bienvenidos a Ark Genesis. Ark Genesis y venido a una nueva aventura con Sub, se ha quitado el señor Pumiria Kenia. ¡Y bueno, pues! ¡Corre, corre, corre! ¡Vienen los mosquitos, tío! ¡Redit en chatos! ¡Oh, piedra metal! ¡Sí, es muy locante aquí! Pues bueno, bienvenidos a Ark Genesis y venido a un nuevo mod. Eso sí, una serie mod, ¿vale? Tenemos mod, ya lo haremos un poquito más en detalle con los mod. Y nuestro objetivo dentro de la serie, aparte de pasarlo bien y echar un rato, es conseguir hacer el boss final de lo que es Genesis, ¿vale? Los bosses finales de cada zona y el boss final, que será fatal. Antes de nada, de comenzar la serie, comentaros una cosilla, por si acaso vosotros queréis tal. Va a ser una serie un poco interactiva. Se me ocurre una idea nueva, que... Bueno, no era para mi serie, que la verdad es que nunca la había puesto en práctica. Va a ser una serie interactiva. O sea, quiero decir, en ciertos episodios vosotros podéis estudiar un poco qué es lo que sucede y nosotros haremos lo que vosotros digáis. Lo que mayormente se diga en los comentarios. ¡Como peligroso! O sea, ¡es muy peligroso, ¿vale? ¡Como peligroso! O sea, sí, sí, o sea, va a ser brutal. O sea, yo diré, bueno, hagámonos esa pregunta al azar y vosotros digierais la respuesta que tenemos que hacer con esa y no podemos hacer nada con los mosquitos, tío. Vivimos en el agua, tío, en el pantano. Esto es muy triste. A ver si puedo acelerar menos el pico y lo mínimo, porque es que vamos, no paramos. Tengo aquí los niveles, le sube aquí esta mina. Velocidad, 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 velocidad. Vale, y nos volvemos a meter el agua que nos revienta. Hay engrados, como veis, que se desbloquean automáticamente de Scorchers de César, me los mal ha terminado, se han muerto los mosquitos. ¿Se han muerto los mosquitos? ¿Se han muerto los mosquitos? ¿Se han muerto los mosquitos? ¿Estáis bien? ¡Oh, qué bien! ¡Farmea, farmea! Oye, que yo no he hecho nada, eh. Esto no se farmeando. Como que no, la piel, como que no. Mira, ahí estoy llegado full. Mira, tiene que ser aburrido, eh, de perseguirnos. Sí, no, creo que han dicho, ¡qué pesado, tío! Yo me voy ya. Bueno, pues eso es lo que decía. Es una serie interactiva, podréis interactuar con nosotros, vosotros decir un poco qué es lo que hacemos, dar, es mod, hay mod de criaturas, por daros un ejemplo, tenemos hasta Indominus Rex, ¿vale? Indominus, el bueno, el chulo. Qué guay. Hay hasta gatos. Dime que no has puesto un mod de construcción. No, he puesto un mod de construcción, pero he puesto un mod de construcción que es el prehistórico. Si nos vamos a la nieve, tío. Ah, eso está muy guay, tío. Ese está guay, ese está guay. Ese mod me ha gustado. Y bueno, pues ese tipo de cosas, el interactivo, podréis entrar a todos vosotros, como he dicho antes, mods, criaturas nuevas, nueva aventura, más mosquitos que vienen por aquel lado. Y bueno, que no paramos de recibir, tío. La verdad es que el pantano es una basura muy grande. Vamos a hacer una cosa del tiro. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miran! Nosotros somos muy tryhards y lo primero que vamos a hacer es irnos a hacer ropa, aunque sea de la básica. Y voy a seleccionar aquí la primera misión, que es la misión del pantano. No vamos para allá, ¿eh? Esa, esa, esa. Vamos a subir el nivel a full. Vamos a hacer el tiro en esa misión, tío, para subir niveles a full y darle caña a esto. Y el tiro en esa era así. Dile, joder, qué roto. No, es que se puede hacer eso de ningún caso. ¿Qué necesito? Así es la vida, ¿sabes? Creo que dos misiones a todos los hechos aquí. ¿Eh? Vámonos, vámonos, loco. Me falta decir que... ¿Pero cómo hacemos un TP a SW? Es que está aquí, es que estamos al lado. Ah, vale, vale, vale. Mira, mira, ¿qué es como cobra? A ver, más velocidad de movimiento. Vamos para allá. A ver, ya hay que pillar algo de fibra para hacer, aunque sea la ropa básica, ¿sabes? ¿Y tal? ¿Dejen? Los objetos y, sobre todo, experiencia, que es lo que se me interesa es tener el máximo de experiencia para leer al personaje. Ya he tenido mi tribu. Yo no creo que lo hagamos, ¿eh? Pero... No, pero... Son niveles, son niveles. En cuanto tengamos... Hagamos dos intentos y a ver a cómo lo sacamos. Sí, solo. No me voy a abandonar. Yo estoy en el agua, si no me he movido. Sí, tío, rápido. Pero, 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 si yo estoy aquí ya, yo estoy llegando ya. ¿Cómo estás llegando ya? Yo estoy aquí ya, tío. Así es que detrás de esa piedra, ¿no? Sí, o sea, tira para acá, yo estoy aquí solo, tranquilo, y... Tira para acá, tira, 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 tira. Claro, claro, yo estoy aquí ya. Yo estaba llegando ya a la zona de la misión. Le subo... Lo más importante ahora mismo es subir una velocidad de movimiento, tío. O sea, tal cual. Velocidad de movimiento a full y aunque sean los primeros niveles allí... ¡Hostia, tío, cómo corre ya! Mira, mira, que ellos los primeros que han perdido a ese guerrero como si fuera una poseer, esa locos. O sea, que ni ha aprendido del directo aquel que dijo... Un glitch, un glitch, un glitch, un glitch. ¿Veis lo que es? ¿Esto qué es, tío? ¡Ah! Mira, un dilo. ¡Oh! Es el mod que ya enseñaron. Los dinos duermen en Genesis, tío. Mira un mod que lo has dicho. Es un mod tuyo. Es un mod nuevo que he puesto. Por menos mal. A ver si duerme también un poquito. Y fijaos, se está durmiendo el dilo. Oye, que se despierta. Que se despierta. Cuidado que se calienta, eh. Pero bueno, nos lo podemos cargar. Entre todos nos lo cargamos. Bueno, no, no. Quedamos aquí. Ahora se hace primer vez. ¿Vale? No, no, no. Bueno, espérate. Madre mía. Estáis calentando un montón. Esto es una locura, eh. Esto estáis muy locos. Ya, esto me aguanto. A nuestro nivel nos da igual que sea alfa o que no. ¡Oh! ¡Me da igual! ¡Oh, Dios mío! ¡Cosigue! ¡Pero consigue! ¡Morida ahí abajo! ¡Basuras! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, Inchichate! ¡Activa la misión! ¡Corre! ¡Pero si no estoy dando! ¿Pero tú qué te crees que se va ahí con la misión? No, pero nos da las machetas. ¡Vale, dale! Eh... Vale. ¡Lo ha activado! Estás listo para empezar. ¡Este hombre me bebe de esta agua! Me mata. Me mata los insectos. Tienes mis insectos y todo. Verás tú. Estás muertísimos. Estás muertísimos. Oye, ¿por qué hay tanta roca aquí? Cuando nosotros en nuestro servidor no hay nada. Ya estoy descubriendo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno. Estoy medio estormido. Hay un raptor alfa ahí en medio. Muy buena. Muy buen amigo el raptor alfa. Es agua. Es unos cracks. Empiezan nueve. Hay insectos, tío. Ese no es alfa. ¡No! ¡Se carga Kenia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Ahí vale, vale! ¡Ya empezamos! ¡Me cago en 10! ¡Ya empezamos! ¡Vaya tela! ¡Vaya tribu tengo! ¡Vaya tribu tengo! ¡Vas, fake a pro! ¡No! Necesito matar algo. Necesito matar algo, aunque sea. ¡Mata tantos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya tribu tengo, tío! ¡Me cago en la leche! Al final me he quedado solo. Con hacks ahí, con el glitche. Sí, claro, con hacks. ¿Sabes? ¿En qué zona tenemos que aparecer? Este es W. ¡Ja, ja! ¡Así va mi tribu! ¿Sabes? ¡Me ha dejado solísimo, tío! ¡Hombre! Yo he preferido morir antes que te matara a ti el raptor. ¡Ahí la has dado! ¡Ere un héroe, tío! ¡Vaya tribu es innovadora en esa decisión! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy muertísimo, ¿eh? Nada, ¿eh? Bueno, nada. O sea, no tengo stamina, no tengo comida. ¡Vamos! Si es que hay ganas y frescos. Hemos llegado a la mierda. ¡Hombre, en verdad! Siendo nivel 1, meternos aquí también somos unos cracks, ¿eh? Yo también tengo... ¡No, hubiera estado bien, hombre! Sí, ¿no? Ah, y de momento yo aguanto, ¿eh? Lo que pasa es que el problema es que estoy solo. Pero yo de momento estoy aguantando. Mira, mira. Lo que pasa es que no sé si han fixado la experiencia. No me están dando la experiencia por su vida, ¿eh? Por no dar. ¿No? Yo creo que esto ya lo han arreglado. Yo creo que esto lo han arreglado. Y esto está siendo un epic fail. Porque a mí de momento yo he matado un montón de cosas. Y aquí... De momento no hay, ¿eh? Vale, este no se mata. Fácil. Cuidado con este. Cuidado. Vamos. Bueno, a ver. Me hago las goleadas, pero esto es un rollo, ¿vale? Esto no lo voy a matar solo en la vida. Concerlo a la misión y a ver qué pasa, ¿vale? Porque esto es imposible. Y ahora la da solo. Y listo. Ahí estamos. ¡Vamos! Entramos en la zona de misión, que si no, se fataliza. Vale. Corremos todos juntos. Ya lo dije, ¿vale? De hecho, casi mejor. Más que cuerpo a cuerpo, el arco. O sea, que no nos peguen. No sé, que azurros. Vale, vale. Yo es que hasta que no venga la ballesta... Ya. Yo voy a tirar aquí. Yo voy a tirar aquí todo lo que necesite. Incluso el metal lo voy a tirar. Y la piedra. Ya te fijo. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Arco. Retirame. Vale. ¿Qué pasa con el arco? ¿Qué pasa con el arco? No, casi no lo he hecho. ¿El qué? Que falla mucho. Cojo con el bluestar, que el con el izquierda. Con el izquierda. Sí, que chup. Vamos. Cuidado. La mosca, la mosca, la mosca, la mosca en tipa tuya. Te cubro. Cuidado, vale. Lo veo, lo veo, lo veo Me ha enganchado, cuidado Jolín, cuantas abejas tengo yo encima Unas cuantas, eh Vale, me ha quitado todas No sé si al final no la dará, vale A lo mejor no la dará al final Pero yo creo que eso está asfixiado porque no es normal que antes Cuando salió Y esta experiencia no te la hacías, tío, no tiene sentido Es que entonces el de Leo no tiene sentido Lo hace de ti, no Oh shit, oh shit, el Starker Oh shit, oh shit Pues mira, han muerto ¿En serio, tío? Venga, en serio, tío Por mierda, venga En serio O sea, Kenia, que ha jugado menos esto Lo está aguantando tú, no? Venga, en serio En serio En serio En serio En serio Aquí nos vamos Aquí está el día La otra también muere Madre mía, ah no, no, ha muerto Ha muerto afuera, pues bien, vale, vale Ya te estoy cubriendo, ya está Ya está, ya está Madre mía Ya está Ya está, ya está Ya está Yo no estoy tan preocupado, yo estoy preocupado porque me sube el Tor Wiven Ostras Wiven cargado Soy el amo supremo Wiven, otro Wiven Va pa ti, va pa ti ese ¿Te muere? ¿Te muere? ¿Te mata? Sí Bueno No puedo correr Pues nada, también se lo ha cargado Vaya Y yo en breve Y yo en breve Adiós Me encargo el Wiven Me encargo el Zarco Y nada, me he quedado solo otra vez tío, pues nada Tendremos que tomar otra estrategia con este team Lo que hay Falta tres Pues nada, termino la oleada En fin, cancelamos misión Porque mi equipo se palma un montón No sé a mí lo que es no palmar Y esta la cosa mala Pues sí, eh Bueno, cancelo Cancelo porque me van a reventar Y tampoco me dan experiencia, así que... Bueno, pues otra cosa ¿Dónde estáis? ¡Las moscas! Que son cométicas, que no hacen nada No Escuchad, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar sacar... Hexagonos, haciendo glitches A ver si encontramos glitches, va Y a ver si pilláis el buffo de experiencia Ah, que me ha picado Me ha picado, coño Un pedazo de hormiga de dos kilos, mira Sí ¡También hay raptor! ¡También hay raptor! ¡También hay raptor! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Para atrás! ¡Para delante! ¡Uh! ¿Te está enganchado? No Ah, la mosca, ¿no? La hormiga Sí, pero voy a atacar con un anfío mío de eso Pero madre mía, me ha tocado la mosca más cheta, eh La hormiga pedazo, pedazo Esta hormiga es Terminator, tío Tiene un A280, ¿en serio? Pues nada, venga, nos vamos ¿Está muerto? ¿Cómo? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué me va a matar? Pero vamos, es que llevo aquí media hora y Kenia no me ayuda ¡Ya está! Ya estaría, ¿sabes? Luego dice, ¿por qué le veas? Pues porque mato todo ¡Ah! Tomaísimo ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Terminator! Nuevo nombre para el canal Terminator Retrus Y yo me he subido aquí arriba, pero no había un Grinch y no había nada ¡Madre mía! ¿Pero las hormigas estas que son Grinching antes o qué? ¡Jope! ¡Ya estaría! Grinching, arco y flecha ¡Hombre! ¡Es el camino de la victoria! Vamos a pillar aquí toda la carne que pueda El chitín He matado otra por aquí, más o menos Listo Aquí, nuevamente ¡Que subimos! ¡Velocidad de movimiento! ¡Siempre velocidad de movimiento, tío! ¡Siempre, siempre, siempre! Además, basura Bueno, un poquito también de fortaleza, ¿no? Ajá, ajá, ajá Os lo cuentas luego Cuando te estés partiendo la cabeza Al principio solamente velocidad de movimiento ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya estaría! ¡Sí, lo vas a cobrar! ¡Jajajaja! 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 ¡Me están creciendo flechas! ¡Dejadme! ¡Me parto la chita! ¡Jajajaja! 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 ¡És la tribu más dura esta, tío! ¡O sea, cómo cobra! ¡Jajajaja! 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 ¡Otra vez! ¡Venga, va! ¡Tumas estamina! ¡Que te tieso! ¡Ahí estamos! ¡Y listo! ¡Velocidad y estamina! ¡Si subís eso no os va a armar más! ¡Claro no! ¡Yo os lo aviso! ¡Vosotros haced lo que queráis! ¡Yo os he perdido, eh! ¡Yo no se lo estáis! ¡No! ¡No veo uno! ¡Predencia Cody! ¡Tengo un paquirrino! ¡O sea, en todo lo de los directos! De Genesis. Un sarco aquí al fondo. ¡No he visto ningún alfa! Y estás aquí y ala! ¡Jajajaja! En la cara. ¡Claro que sí! Vale. Voy a hacer una bola también. A la bola que me faltaría. Bien. No. Tengo que matar algo. A lo más o menos voy a matar el Raptor este, entonces. ¿A la alfa? ¡Estamos mais! ¡Alfa no hay algo! ¡No! ¡Me he cansado! ¡Mira un paquirrino baby! ¡Guay! ¿También? Sí, sí. El mod este saca babies. Y le está dando fuertísimo el Raptor este, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo bien más pequeño. Yo voy a intentar cargarme el Raptor, pero como lo veo, súper chungo. Sí, disparale. Disparale al Raptor. Ha sido el daño. ¡Es el daño! ¡Es el daño! ¡Es para allá! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Uuu! ¡Let's go! ¡Vaya que voy! ¡Ja! ¡Ja! Que Neonatanki, ¿sabes? ¡Que Neonatanki! ¡Ja! ¡Ja! Esa queda ahí de cara diciendo que te tanqueo la cosa, chaval. ¡Oh Dios mío! Ojo, otro que también. ¡Ja! ¡Ja! Ha, ver. Me hace falta piel, simplemente. ¿Lo controlas ahí? ¿Lo controlo? ¿Lo puedes quitar? ¡Con otra ahí! ¡Contolalo tú! Vale, pues coge a una bola, a una bola, tienes para hacer bolas ¿Cuándo tengo que pillar voy a hacer bolas? Pues pilla el cuerpo de quenio, el cuerpo de quenio, el cuerpo de quenio Si no se les muestra el cuerpo de quenio Vale, me sigo un carno, me sigo un carno, me sigo un carno Ya, mira el raptor, me ha matado Me cago la hostia Pero ¿por qué te hagas un 190? Madre mía Le pegan los mosquitos también y le pegan Al raptor 300 Le va con el servidor Madre mía Vamos Me controlas ahí, dice Y tengo 100 de vida y voy desnudo Joder Aparece con mi engancha un capro Me voy a dejar de ir, hay mucho poquito Vamos a Ya tengo la estrategia, ya está Venga, pégale al estego, Majo, anda Pégale al estego y ya está el mío No, la he ido al estego, 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 ya está Venga, estego es mi trabajo La piel pues la podríamos comprar con el desaguno, pero bueno Sí, es verdad Ay mira, un pachido hormidito Qué pesadas hormigas, por dios ¿Dónde andai? Yo huyendo del raptor este y de los mosquitos que me estás remitando Yo de las pirañas A ver si se va esto, ¿de las pirañas? Vale, estoy otra vez aquí, donde... Vale Estoy intentando a ver si... Y ya está abnina, reticisísimo A ver si no me muerde esto, aquí hay otro que le está pegando al otro Hay un alfa, ah, que se está pegando con un alfa, nice Vale, de mi cuerpo Vale, este se ha cargado ya ¿El raptor? ¿Se está pegando? Vale, pues un momentito que estoy muy ocupado Oye, parten los insectos estos parten el mapa, ¿lo habéis visto? Parten las plantas y todo 5 de pierna nada más de raptor, ¿en serio? Vaya tela, estaba canisco, eh Y tanto que sale mejor comprar una lena Ya tengo aquí un inventario de alguien Mira, uy, tiene 57 flechas y lanzas, tú No, es mío, coge Ay, qué bien me ha venido eso No, no, en serio, no me lo quites ¿Qué hago? ¿Me hace falta? Roba ese no, roba ese no Eso lo acabo de robar Espérate, que también me hace falta algo Que el mío estoy roto Capro, capro Dios mío, esto es un infierno, abordo de aquí Capro, alfa, 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 tira, tira, tira Capro, 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 que te va a partir Es igual como lo llamen, pero te va a partir la cara Tú corres, tú corres Ay, pues mí, no te pares Esto está lleno de alfa Sí, sí ¿Has puesto un mod de alfa? Yo no lo he puesto, si eso es el mod, tío Vígame, cuentas ¿Qué mod? El de la vida, esa, de la vida Yo qué sé El de la vida, de la vida El de la vida, de la vida, de la vida De esos que se ponen contentos y tristes y eso El transcendente Vamos a hacer un chiste Un sarco, un sarco Sube, arriba, 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 la estructura esta Sí, sí, como yo me fío de ti, verás tú Pero Está subiendo Ah, no sube No sube, no sube No sube ¡Oh, sí, que sube! Está subiendo La idea de pomier, ¿sabes? No sube Se la madre que lo parió Como nos quedamos de aquí, estamos, fuckers, ¿eh? Sí, oye, que nos quedamos sin sitio ¡Oh, mira, malo de las piernas! Me voy Me voy, me voy Me voy Que no sube, dice Me parto la cara Eres como Kenia Que se ha inventado todo loco Yo paso Entonces voy De ahí En serio, macho Haz el tepe De la cama y vamos Vale, vale, le pega a la marionis A ella, me piro, me lo Ay, que me está pegando ¡Oh, Dios, Dios! Kenia, no, me ha matado ¡Adiós! ¡No! ¡Oh, yo! ¡Oh, oh! ¡Oh! Algo ha hecho fuego ¡Oh, basilisco! ¡Oh, zonidrango! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Espérate, estoy viendo cosas Vale, vale ¡Te veo, te veo! ¡Oh! Aquí está, aquí Sígueme, sígueme Mira el culete, mira el culete Síguelo, síguelo ¿Lo ves? Vale ¡Yo quiero seguir ese culete! ¡Eh, no pierdas el culete! Oh, loco Bueno, vamos a pillar el glitch a aquel que nos da el bufillo de experiencia bueno escucha como los valientes en Kenia como los valientes no te has contado con el halo he pillado el glitch me pido como te estás reventando oh dios mio como te has reventado el alma si, si, bueno, si, mas o menos tiene glitch pero mas o menos esta aqui dormiendo los niveles en el suelo mira se los come dormidos tengo 3 niveles mas por el glitch 46 ya del tirón al menos no se quedó mucho tiempo el glitch esta en la de rexes si, ese lo he cogido yo si yo lo he cogido tu puedes cogerlo tu eres un tío duro pues es verdad ahí se lo he dado venga espartano tira para adelante y de cabeza estoy para allá eh te estoy esperando eh hola creo venga quiero ver como mueres vamos tira tira pero mira si se han irado si se han pirado tío venga corre Elena allí va Elena allí va Elena pum a ver bueno Kenia que donde estas yo por aqui como que yo he aparecido en otra parte te he visto un glitch y voy a por el Tenemos otro glitch Hay dos más Como todo Hay mucho diferente entre uno y dos con nosotros No sé, listo rumbo A ver Estoy seco, eres into water Ya, como todo, no te jodes Oh, Dios mío Pero no te preocupes por nosotros Pasaremos todas las pruebas que nos pongan a nuestra manera Sígueme para el glitch Sí, sí, sí Bueno, el glitch este está muy calentito Este glitch está Este es el glitch de los calentados Verás tú Yo voy a ir caminando Y cómo salimos después de ahí Pues corriendo Te quemaras un poco los pies Uuuuh, otro glitch más Y bienvenidos a Genesis, tío Esto es Genesis al principio No lo parece Hazlo, hazlo, hazlo No puedes, estoy hablando No puedes, Dios mío ¿Por qué no se puede hacerte pepe? Que me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Tener 23 No haber estudiado Porque anda que Juego al mismo tiempo que vosotros Que no, que tú No estoy haciendo 4 fundations Lo que pasa es que no estás pajareando Es que si me robáis el Pico y el H Ya estaríamos Deberías alegrarte que tu compañero de tribu Sea nivel 64 dispuesto a dar su vida por ti Sigue, sí, 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 tal cual No hay que ser, no hay que ser Sigue, sí, 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 sí.. No hay que ser Sigue, sí, 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 sí Yo no puedo Si me sale bien lo del mono, en breve ya tenemos ahí a farmear cosas y tal. Yo confío en cosas que tienes. Vamos aquí todo esto, tenemos esto, hay uno de carne que he robado. Voy a dar balenes para pillar el mono. 78%, nada, tres comidas más y es nuestro. Vamos, vamos, vamos. Aquí el Peter. Me acerca la antorchita. Oye ni la antorcha, en pelotas no se puede. Así yo no puedo ir a la nieve porque estoy reventado. Vamos. Vale, 86%. 6, 94, vale ya está. Dos más, dos mordiscos más le queda y listo. A ver, una carne más, dos carnes más, va. Otro, un telicino dormido. Hola. Hola. Quiero a ver si veo las hobbys. ¿Habéis matado las hobbys? No, no. ¿Has visto? Aquí me ha hecho el sonito una. Aquí entre los matojos es donde yo estoy. Zona una. Ya está tía. Laica probaso. ¡Ay! Laica ambrón, chaval. ¡Uh! Ha empezado. Señor guantazos, bienvenido. ¡Uh! Ahí lo llevas. Ya está tía. Míralo. Ya no pasa. A ver si te pega, eh. No de comer. No te digo. Let's go. Siempre se pega lo bueno, loco. Menos mal que se pega eso. ¡Eh! Imagínate. Que a ti se te ha pegado mi grito. Se te salió en un vídeo tuyo. ¿A quién? A mi? No. Lo escribí en un comentario y me puse el minuto. Ya. Hiciste... Lo sé, lo sé. Me acordé casi... ¿Qué dices? Ya casi lo quito, pero dije, venga, se lo merece. Porque en verdad está chulo el grito. Fíjate. Vale. Bueno, como pilla fibra esto ya estaría. Con esto ya tengo aquí el día hecho. Vale. Eh... Vamos a hacernos final aquí. ¡Ojo! Hay que ir al fondo, eh. Me voy a ir a la basura más grande. No, que no hay. Aquí por ahí. ¿Y el volcán? ¿Qué zona más o menos hay recta? ¿Te suena alguna? No tengo ni idea. Bueno, lo vamos a investigar en breve. Yo me canso de picar esta oveja. Es que no quiero picar las piernas. ¿Puedes terminar de matar el mamute antes de que mata el mono? ¿Qué mamute? El que me sigue. ¿Y qué le has hecho? Pegarle para farmear piel. Y fur. Fastidia. ¿Eso que lo ha obi, code? Pero bueno, se deseja la experiencia. Ahí estamos. Míralo. Ayudarme ahora con la obis que está ahí aún por cenar. Sí, tengo gusto que tenga un tremendo a la mitad. A ver, va. Me voy a llevar un poco de metal. Y nos vamos a pirar de aquí y nos vamos al volcán. Vamos a hacer la casa. Hemos pensado. Hemos estado pensando. A ver, el pantano es muy típico. Hacer la casa en el pantano. En la nieve ya le hacemos la casa a los directos. O sea, el pantano me molaría si tuviéramos ya las plataformas de acantitos. En los árboles está guapísimo. Sí, eso sí es verdad. Ya. Bueno, a ver, tampoco tenemos por qué tener una casa, ¿sabes? Podemos tener una casa en cada sitio. Eso. Ay, Dios mío. Que ni va a jugar mucho. Que ni va a jugar mucho aquí, ¿sabes? Incluso cuando nos grabemos. Ya está, lo perdimos para los directos. Ya no aparece nunca más. Vale. Ahí va también algo de aquí de esta. Hay algo de obsidiana. Y aquí la tenemos a mano. Y algo definitivo. Vale. Voy a hacerme el arquito típico. Arco que no tengo. Por si acaso pasa algo. Y voy a hacer flechas por si acaso. Que tampoco tengo flechas que me había reventado antes. Con 30 flechas me doy el brazo. Vale, listo. Y nos llevamos a Peter, tío. Vamos, Peter. Es el ambos, tío. Bueno. Fijaos que es un también muy sencillito. Fíjate que te digo. Fíjate lo que te digo porque vamos a ser buenos. Que podríamos tener un ferox ya, ¿sabes? No me acuerdo un ferox. Se le ha quedado ya la quimia, pero vamos. Espérate. Vamos a poner una casa aunque sea en la zona aquella. Sí, 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 sí. Y luego ya cuando nos calentemos pues venimos por el ferox y toda la pesca. Es que si no, ¿sabes? Que para no perder el... Es que haría mucha piel y mucha... Claro. Que tampoco tiene mucho valor porque con los deságonos que tenemos por culpa de las misiones en verdad es que no vale mucho. Pero oye que... Ya que lo tenemos. Venga, va. Ahora. Ya va Peter por el microraptor. Qué pesado, tío. El microraptor, ¿verdad? Venga. Ya está, Peter. Muchas gracias, tío. Vamos a... Ahí lo llevas. Vale. Ahí vamos a la carne cocinada. Tío, ¿cómo, eh? La barancha. La carne cocinada. Le saco... Esto lo podemos dejar quemarnos aquí. Vamos, todos volvemos y luego quemamos. Es verdad. Estamos aquí en la S. Vamos a hacer la S. El teleport está al lado. No pasa nada. Vale. Elena, has hecho algo. Salúdame. Se ha mosqueado contigo, tío. O sea, estás celosa, ¿sabes? Es de esas de las que no te hablan. Qué tira. A ver, si la mía me habla. Por lo menos quiero hablar para teletransportarme, ¿sabes? Oye, la mía se ha mosqueado contigo. Ahora. Vale. Teleport. Me hable siempre. Volcánico. Salimos en el oeste, ¿vale? El W. Vamos para allá. Preparando para teletransportar. Joder, ahí va toda la carne, ¿eh? Yo me he llevado toda encima, sí. Encima del mono tenéis carne. Yo lo he guardado aquí para llevarla, ¿sabes? Ya está. Ahí tenéis carne. Le pongo el arco, llevo eso. Y en el mono le pongo la mayoría de peso por si tengo que salir por patas. ¿Hay mantis? Mantis no. Aquí hay mantis todavía. Vale, vale, vale. No va a estar el spot ese de mantis de la muerte. No te preocupes. Por eso, por eso. Más que nada, en el servidor que tenemos abierto al público para los directos. Allí mantis, hay más cosas, ¿sabes? Allí cobramos por un tubo. Bueno, nos vamos y a ver si tenemos suerte ahora y si le encontramos algo decente. Ya por lo menos, ahora tenemos que centrarnos en hacerlos el cubo. El transporte siempre me marea. Yo tengo que echar a cama. Vale, pues vamos. Yo tengo cuatro fundations. Vale, pues de aquí nos tenemos que mover de momento. Ojalá está la zona aquí... Oye, a mí me gusta. No, yo decía, mira, yo decía por esa plataforma de arriba, ¿la ves? Allá arriba. Esa plataforma que tenemos ahí, ¿lo ves? Pero por agua hay que soltar. Podéis que eso, el agua aquí... Vamos a estar muriendo de agua por agua constantemente. Te la vas a hacer aquí en la cien, haga la casa de verdad, en serio. Cuando tenemos ahí una parte maravillosa... ¡Corre, corre, corre, corre! Que facilisco. Plataforma me gusta, ¿eh? Plataforma, ¿verdad? Si es que al final convenzo muy fácilmente. Si es que eso siempre era así. Vale, Bonal. Vámonos. Bueno, me ha abandonado mi tribu. Que no, que no, estamos aquí. Ah, vale, pues seguid. Venga, venga. Bueno, pues venga, seguidme, anda. Vamos allí, que allí vamos a estar mejor allí de arriba, anda. Vaya tribu de papel que me he hecho, ¿sabes? Según convenga, sí, y según convenga, no. Así es el tema. No sé ni si es tuyo, no corre más. A ver, ¿tú sabes que el pobre dicho mío va sobrecargado hasta los ojos? Por miras. De abajo yo corro un poquito más, pero nos juzgamos que se lo carguen. A los auros y adelante, ¿eh? Claro, sí. Vale, vale. ¿Tú crees que a mí me dan miedo uno de los auros de esos nanitos? ¿Eh, chaval? Si me voy a girar aquí a la izquierda. Mira. Pop. Pop. Y pop. ¿Listo? Ya estaría, ¿ves? Esto es Megalanias. Megalanias... Sí, aquí. Aquí a la izquierda tenemos la entrada directamente, ya. Venga, 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 venga. Lo veo, lo veo. Bueno, listo. Te vas a quemar nada, estás controlado. Ya por aquí pasamos. Y a ver si llegamos a la plataforma, que yo estoy calculando aquí un plan muy yolo, ¿sabes? Ya veo. Pero oye... De los cálculos locos salen las grandes victorias. ¡Ay, que me quemó! ¡No! ¡No! ¿Qué era por subir? Aquí sí que era liado. Me caigo por abajo, 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 me voy a desmonto... Peter, vente conmigo. Peter, vente conmigo que te quemas. ¿Qué pasa? Peter, vente conmigo. Peter, sube que te vas a quemar. ¿Pero por dónde querías subir? Por aquí. A ver, no sabías a camino, me lo he inventado, ¿vale? O sea... ¡Ja, ja, 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 ja! Que se nos quedas sin... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A dónde vas, loco! ¡Pero vamos, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, si yo ya me he caído, es que algo se va a fallar ahí, ¿sabes? O sea... ¿Pero tú también te has caído, coge? Sí, sí, o sea, yo me he caído con el mono. ¡Se hizo el agua! Porque tú me dijiste que en mí no pasaba ahí, ¿no se podía? ¡Ja, ja, ja! Vaya, pues sí. Ahí te desagua. ¿Por qué sí? Aquí sí. Eh, ¿para dónde has tirado, al final? Eh, estamos en el W, de arriba. Del camino que he pillado para subir, pues, antes... Cuando hemos hecho el giro a la izquierda, pues, en ese giro, en ese codo estamos. Pero aquí no nos vamos a quedar, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, es veo, 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 veo! ¿Te has dado cuenta la frase de Keniano? Pero aquí no nos vamos a quedar, ¿sabes? Me gusta mucho esta zona, mira que tú. Mira, ¿has visto? Aquí está, aquí está. ¡Hay mucha luz de aquí! ¡Mucha luz, eh! Ahí me gusta. Hay mucha luz, no hay bases y discos. Para empezar el primer día está bien. No digo que nos quedemos, pero por lo menos el primer día tenía... Está perfecto para empezar. Está muy bien, eh, para empezar. Bueno, ponerle un par de cimiento para ponerla... Pero hay que no ponerlo, pero no quiero ponerlo encima de todas las ramas extras. Aquí atrás, donde la luz, ¿no? Claro. Es bueno ahí. ¿Dónde está el metal? ¿No va a romper el escao? Un poquito más para delante, ¿no? Bueno, estamos aquí delante y ya está. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Mato. Yo quito las plantas aquí en un momento. Mira, le dejamos a Tolip un poquito. Y por venir dejamos hecho algunas cosillas. A ver... Mira, tenemos cama. Pero pon más de una, porque eso de dormitas revuelto... He puesto tres. He puesto dos. A ver, aclaramos. O tres o dos. Tres tres en total. Vale. A ver. Carne. Yo no tengo nada de carne. Pero que tengo fibra por un tubo. ¿Ha puesto armario? Vale. Falta la fibra, que son cincuenta y seis kilazos. Y... Esto. Vamos a volar todo esto aquí. No hay para... No has hecho para muros, ¿no? Ni nada. No, no. Yo solo he hecho cimientos. Vale. Vale, Peter. Tú quédate aquí, ¿vale? Vale. Se pilla casi. Vale. Media vuelta. Con el dragón. Que le repinta. Vale, ya va Peter ahí. Es un crack. Ayudamos a Peter. Alabados seamos, que van a matar a Peter. ¿Qué tránsito? ¡Madre mía, estomadísimo! ¿Qué? ¿Qué? Ahí lo llevas. Va sobrísimo el Peter. Como zumba. Como... Como... Con lo que he hecho... Además, esta zona está muy bien, eh. Para la queratina, el cemento y todo eso. Está ahí... Yo solamente te digo que... Que solamente ya... Las berres que he gastado en el mono ya se han compensado. Yo te digo. Oh no, Kenny. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Te falta un sisi que me convenza más. De madera. Además, en un momento dado, si queremos carne de ovis, tiramos para la nieve. Hacemos TP aquí. Está aquí mismo. Yo creo que carne de ovis tenemos ya para aburrir. Sí, ¿no? Está durmiendo. ¡Está muerto! ¿Quién está muerto? Es que me estoy muriendo de calor. ¿Quién está muerto? Yo no tengo nada de calor. Nada, nada. Un... Sí. Me quedan 94 de vida, vamos. Un diablo espinoso de estos. Ah, es ese que no me he cargado antes con Peter, ¿no? No, no. Otro, otro. Ah. Y todo el bosquecito este. Ah. Oh, pues tiene de todos los recursos aquí en el volcán también, ¿eh? Sí, se quita de todo, tío. El volcán lo que pasa... ¿Has sorbido al final? Sí, allí, allí. Enfrente de la casa hay... Enfrente de la nieve, para cuando queramos... Claro, para cuando haga frío o calor aquí. ¿Por qué batería? Yo qué sé. Claro. O cuando digas... ¡Kenia, venga, va! Inspírate. Dale a tope. A tope. Ahí lo has dado. O cuando me dices, mira, necesito descansar de estos parguelas. Me voy al océano. Pues se va y se va de la nieve y no olvida. Ahí lo has dado. De hecho, eso es más común de lo que la gente se cree. ¿Eh? ¿Qué Kenia pasé de nosotros? ¿Qué Kenia pasé de vosotros? ¿Qué Kenia pasé de vosotros? Es broma. Te estoy picando. Qué fácil es picarlo, por Dios. Sí, bendiga. Vale. Cito... ¿Qué me faltaría? Para hacer muros... Me falta... No, no puede ser que me falte fibra, porque fibra debe tener aquí yo exactísimo. Bueno, gente, por aquí tenéis la casita ya, más o menos... El cubo. Bueno, ahí... Lo ha hecho Kenia, eh. Con lo cual le podemos decir que ha hecho un primer cubo ella por primera vez. Ha hecho un cubo. Ha hecho un cubo. Ha hecho un cubo. Ha hecho un cubo, Kenia. Bueno, bueno, bueno. Se ha caído un mito, tío. Oye, el volcán está en el opción. Tiene una pinta de que estamos debajo de él, ¿vale? Sí. No, aquí no caen. Ahora es cuando palpamos. Nos separamos un poco de gobierno. No, no, no. Tampoco tiene que estar tan cerca, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. ¡Mira, que viene la primera! ¡Madre mía, que viene la primera! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Va para la casa! ¡Va para la casa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ha votado! ¡Ha votado! ¡Piter, Peter! ¡Ayuda! ¡Piter! ¡Qué venta con tu! ¡Hostia, chaval! Vale. Escucha. Escucha. La casa, la casa es un buen sitio, ¿sabes? La casa es un buen sitio, porque en verdad... ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! escuchar de momento el volcán ha ido a la izquierda y a la derecha no nos ha dado la casa tranquilidad de todo vale tranquilidad que de momento esto ya si no no ha dado ya es que me voy a alejar de aquí porque lo estoy viendo que épico bueno que tiene abierto sí el volcán espero que os haya gustado y espero que os haya parecido interesante como siempre digo suscríos ha quedado si os ha gustado dejar cualquier comentario en el comentario si nos vemos en un próximo vídeo un saludo y hasta la próxima y aquí viene la primera decisión de todas vale de lo que dije antes dónde quería hacer la casa en los comentarios dejadlo la opción más votada allí iremos y no vale decir la luna o si no vale para que imposible lo dicho decidido vosotros tenéis opciones de altano volcán u océano donde queréis que la hagamos dejadlo en los comentarios y la opción más repetida allí iremos aunque nos cueste la vida vale así que nada nos vamos un saludo tíos y hasta un próximo episodio hasta la próxima